Esta rumba está muy loca Bien loca, que está la rumba más Ay, pasamos toda la noche tú y yo besándonos Ay, pasamos toda la noche tú y yo tocándonos Que tú tienes swing, que yo tengo flow con algo particular Y es que contigo quiero bailar y no va a descansar De esta rumba no nos vamos más Poco a poco acércate pa' acá Mami, pídete un trago más DJ, se baila la música Esta nena no quiere parar Ella confió, quiere vacilar toda la noche tú y yo Esta rumba está muy loca Muy loca Muy loca Esta rumba está muy loca Muy loca Muy loca Esta rumba está muy loca Muy loca Muy loca Y es loca que está la rumba más Vamos allá, 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 oh 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 Aquí es, casi yo, latino, lo hicimos de nuevo Esta rumba está muy loca, muy loca, muy loca Esta rumba está muy loca, muy loca, muy loca Y es loca que está la rumba, mamá Gracias por ver el video